¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandiria y aquí estamos en un vídeo con un invitado muy especial. ¿Con quién estamos? A ver, ¿Quién eres? Estamos con un chico que se llama Juanlu. ¡Ay, vale, Juanlu! Juanlu de BZ, Juanlu de BZ Pues bienvenido Juanlu a mi canal. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfecto. Estoy con ganas ya de acabar este reto porque la verdad es que hay tensión, ¿eh? Ahora mismo. Hay tensión y muchas monedas en juego, ahora os explico. Venimos del canal de Juanlu. Esto es el vídeo de vuelta, el vídeo de llena. Está en la descripción. Tenéis que pasaros para ver qué ha pasado ahí y la que he liado. Tenéis que pasaros. Y esto consiste... Hoy es la final, sábado día 28, la final de la Champions. Y vamos a tener que escoger jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. ¿Y quién va a ganar? El... el... el youtuber que más jugadores tenga de esos dos equipos. En caso de empate, pues se mira por la valoración y la química. Exacto. Exacto. Otra cosa. Tenemos un sorteo activo, un sorteo activo que está en la descripción de 100.000 monedas para todas las plataformas. O sea, no dudéis en pasaros por la descripción, ir al vídeo de Juanlu, suscribiros si no lo estáis, que supongo que estaréis todos. Y... y participar en el sorteo. Así que mucha suerte a todos y vamos ya con el... el reto. Vamos con el reto. De momento está igualado, así que vamos a darle. ¿Le damos? Le damos en 3, 2, 1, ¡pam! ¡Venga, vamos! Vamos, por favor. Quiero jugadores del Atlético. ¡Vamos! Primero jugador del Atlético que me toca. Así no habíamos quedado tú y yo, Juanlu. ¡Oh, Black! A ver, venga. Siguiente. Siguiente, le damos. Ahí. Nada, ninguno, pero bueno, bueno. Hay que intentar también, jugador, aunque no sean del Atlético o del Real Madrid, que luego te hagan química por si acaso y empate. Exacto. Así que hay que intentar también aquí ir con cuidado. ¿Ha sido listo ahí, Juanlu? ¿Lo has pensado tú solo? Hombre, claro, yo solo, ¿eh? Lo he pensado. No me ha ayudado a nadie ni nada. ¡Perfecto! ¡Venga, siguiente! ¡Tercer jugador! ¡Venga, tercero! ¡Ahí no sale nada! Mario Gaspar. Yo voy a tener que pagar las monedas, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! No sale. No sale. Vale, yo llevo cuatro. Cuando quieras voy al quinto. Pues espérate, cojo a este. Quinto. Venga, quinto le acabo de dar, ¿eh? ¡Ay, venga! Un algo. ¡Quiero un algo! ¡Qué parejo! ¡Ojo, James! ¡Vámonos! A mí no, tío. A mí default. Para todos los colombianos. Ahí tenéis a James. Venga, sexto. Siguiente. ¡Toma! Me toca Cristiano Ronaldo Touch, comparación 99 y Gareth Bale. ¿A qué me cojo a Bale? A mí de María, que estaba en el Madrid. No cuenta, ¿no? No. Cuenta medio punto, ¿no? Venga, estoy preparado para el siguiente. Siguiente, venga. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ronaldo Totti! ¿Pero qué está pasando con los jugadores de Atlético de Madrid? Ahí está, el bicho. El bichamen. El bichamen. Héctor Bellerín. Mira, mira, vamos a ir poniendo por ahí. Siguiente, yo le acabo de dar al siguiente también, ya. Ok, perfecto. Trello en el Barça, que no ha jugado toda la temporada en el Barça, pero ahí está su carta. ¡Ay! Messi y Totti no cuentan. Mmm, mmm, de la vega. ¡Quedan cuatro, Juanlu! ¡Hacemos recuento! ¿Hacemos recuento? Mira, justa... Espérate, yo le acabo de dar y me acaba de tocar Bale. A mí me quedan tres. Hacemos recuento cuando habrás tú la tuya. Perfecto, a ver. Vale, a ver. Hacemos recuento. Hacemos recuento. Madre mía, no sé qué recuento. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo cuatro. No, cinco, cinco. Ay, no, Juanlu. Yo tengo cuatro. Cinco, cinco. Pero, de momento la valoración y la química la tengo mal porque tengo que ordenarlo ahora, ¿eh? Un poquito, el equipo. Vale, sí, tranquilo. Eso ahora lo hacemos. Eso luego al final. Vale, a ver. Cinco, cuatro te gano, ¿no? Eh, sí. Cinco, cuatro me ganas. Bien, 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 bien. Últimos tres. ¡Vamos! ¡Otro del Atlético! Juanlu, por favor. ¡Señor! Felipe Luis. No, tío, no, tío. Está complicado. Seis, cuatro. Tienes que acertar las dos que te quedan, ¿eh? Las dos que me quedan tengo que acertar, exacto. A ver. Estás jodido, Gandía. Estás jodido. Mando quietas. Venga, siguiente, penúltimo. ¡Uy! No tengo a ninguno. ¿A ti? A mí, ninguno. Plata. Oh, ya te he ganado, pero bueno, vamos a hacer el último. Venga, el último. Estás triste. Estoy triste, estoy triste. No estoy feliz. Oh, venga, y otro más. Bueno, me ha tocado Ramos, James y Marcelo. Venga, te dejo a ti solo, Juanlu, me voy. Espérate, pero a ver, me voy a pillar un lateral porque Marcelo... Vale, me voy a pillar a Sergio Ramos. A ver, voy a hacer... Es que da igual lo que haga, ya he perdido. Da igual lo que haga. Bueno, voy a ordenar... Ordenamos el equipo rápidamente para ver cómo queda, ¿no? Un poquito así. Un poquito, va. Venga. Un poquito solo, ¿eh? Un poquito. Un poquito, solo un poquito. No voy a hacer que pierda más porque, madre mía. Ah, qué va, paso, paso. Nada, he ganado. Ya está. Que ha ganado, Juanlu. Ha ganado, Juanlu. Mira, tengo, ojoito, toda la defensa del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Tengo Felipe Luis, Godín, Sergio Ramos, Carvajal y de portero a Oblak. Pero tú que has hecho, has metido un hack ahí. Tengo siete, ¿eh? Ojo, siete, porque luego tengo a Cristiano Ronaldo y Bale. Siete en total. ¿Y tú? Yo en total, pues tengo a Ronaldo, Felipe, Godín, James y ya está. Cuatro solo. Cuatro solo. Siete en cuatro, qué palizón. Madre mía. Y porque no hemos contado, o sea, el total de jugadores que han salido y solo hemos contado los que hemos seleccionado. Si no te fundo porque me han salido un montón a mí al final. A ver, Juanlu, yo creo que ya está bien de humillarme. Ya está bien. ¿Qué pasa? ¿Has venido a mi canal a humillarme? Sí. No te lo voy a decir, pero sí. Venga, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Muchísima suerte a ambos equipos en la final de la Champions. Algo que decir, Juanlu. Pues que toda la gente que haya venido de mi canal y esté viendo ahora este vídeo, que una vez ya haya visto los dos vídeos, que se pase por el canal de Gandía, bueno, que quite este vídeo y se pase por tu canal y que se mire los demás vídeos, que ya verás que le gustarán y que se suscriban. Que le tenemos que ayudar a llegar a los 2.000 suscriptores. Y confío en ellos, sé que lo van a hacer. Hacedme caso. Venga. Recordad que también tenéis el sorteo aquí en la descripción. No os doy sin pasaros. Y nada más que decir, espero que os haya gustado, que dejéis un super like, que os suscribáis y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.